En Colombia, 625. Secretario de Salud, Alexander Durán, muy buenos días. El de Norte, en los turnos, muy buenos días. Muy amable por estar aquí en Viva Las Noticias. Secretario, presencia de ese lote de Bank Camps con Mercurio en la ciudad de Cali, ¿se ha encontrado? No, no se ha encontrado. Nosotros este fin de semana destinamos un equipo técnico a visitar los supermercados de superficie y no se encuentra en las ciudades de Loto. Pero entonces la gente puede estar tranquila, puede comprar esa marca? Sí, hoy lo que le podemos decir a la comunidad cali es que no existe un riesgo real por el consumo de atún enlatado en los supermercados de grandes superficies. En el transcurso de la semana, nosotros estaremos visitando los detallistas, la forma en cómo se...